¿Hay realmente un mejor lugar para irse a vivir al campo? ¿Para dejar la ciudad e irse al campo? ¿Es mejor irse a un lugar cerca de tu lugar de origen? ¿Es mejor irse a una casa en medio del campo? ¿O es mejor quizá irse a vivir dentro de un pueblo? ¿O es mejor un pueblo pequeño, una aldea? ¿O no? ¿Quizá es mejor un pueblo con todos los servicios? Si te planteas irte a vivir al campo pero no sabes cómo encontrar el mejor lugar para ti, si te planteas preguntas como las que he mencionado, este episodio te interesa. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel Sanes, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de dos décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión, con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, ¿por qué no? Por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Mira, lo primero de todo que te quiero decir es que no hay un mejor lugar así en general. Hay un mejor lugar para cada uno, para cada persona. Tu mejor lugar de ahora, además, quizá no sea tu mejor lugar de aquí a cinco o diez años. Déjame que te cuente un poco de mi historia, de mi trayectoria, para que veas cómo según el momento, según las circunstancias, el lugar va cambiando. Ese lugar que puedes considerar el mejor lugar no es siempre el mismo. Pero espera, antes de continuar, si te interesa todo este tema de dejar la ciudad, irte a vivir al campo de cómo es la vida en el campo, te invito a suscribirte a mi lista de correo, porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí. Así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delacidadalcampo.com. Solo por suscribirte te llevas un regalo. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. Como he contado muchas veces, yo provengo de Barcelona, de la periferia de Barcelona. Allí viví pues toda mi infancia y toda mi juventud. Mi primer contacto con el campo fue en Mallorca, en la isla de Mallorca, pero no en la costa, no, en el interior de Mallorca, en la Mallorca rural. Allí me contrataron para un proyecto técnico relacionado con la arqueología. El lugar era precioso, idílico. El edificio donde trabajaba era un antiguo molino. Era alucinante. Era un lugar bello, rodeado de paisajes preciosos. Era un pueblo muy bonito. Era un pueblo que tenía todos los servicios. Pero para mí, en aquel momento, que yo era muy joven, acababa de acabar la universidad, sentí que estaba demasiado lejos de mi gente. Sentí que era demasiado joven para vivir aislada, en un pueblo tan pequeño, donde además no conocía a nadie. Así es que estuve un año y medio y me volví a la ciudad. Eso sí, lo que más me cautivó de aquel lugar fueron los paisajes. Mi vuelta a la ciudad no fue mucho como esperaba y la verdad es que no tardé muchos años en volver a irme al campo. Esta vez me fui, no tan lejos, no me fui a una isla, sino que me fui a un pueblo muy chiquitito, a 150 kilómetros de Barcelona. Allí yo me sentía que estaba cerca de los míos, cerca de mi gente, pero volví a disfrutar del campo de nuevo. Sí que es cierto que me fui sin planificación. Me fui, como he contado muchísimas veces, porque necesitaba salir de la ciudad, porque la ciudad me comía, porque no podía soportar la vida en la ciudad. Y como digo, me fui a un lugar muy chiquitito, un pueblo muy chiquitito, donde prácticamente allí sí que no había servicios, había que moverse siempre en coche. Allí tuve muchos momentos duros, muchos, porque como digo, me fui sin planificación, pero muchísimos aprendizajes. De hecho, estuve prácticamente 18 años viviendo allí. Y de nuevo, lo que más me cautivó fue el paisaje y fue el silencio, la inspiración que te puede producir ese silencio, ese paisaje, ese contacto brutal con la naturaleza. Después de eso, mi tercer contacto fue Francia. Actualmente, desde 2018, vivo en Francia, pero en una zona rural. Esto fue un proceso planificado. Esto no fue como cuando me fui de Barcelona directamente a vivir al campo a la aventura. De hecho, ahora vivo en el campo, vivo en una zona rural rodeada de montaña, de prados, de paisaje, pero en un pueblo donde sí que hay servicios. Es un lugar que tiene carreteras complicadas, porque es una zona de montaña, media montaña. Está lejos de grandes núcleos. Siempre hay que planificar los trayectos, pero tiene los servicios básicos y necesarios para el día a día. Es un lugar donde el clima para mí no es fantástico porque llueve mucho, muchísimo. En invierno hace frío, pero bueno, el frío es algo que se puede sobrellevar. A mí sobre todo lo que más me afecta es la lluvia, pero la lluvia hace que haya estos paisajes exuberantes, estos bosques increíbles, estos prados, esta vegetación preciosa. Así es que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Viviendo aquí, de hecho, me vine aquí porque vimos que lo que tenemos aquí no podíamos tener, no podíamos tenerlo en España. No podíamos tener la casa que tenemos aquí en España. No podíamos tener las oportunidades en cuanto a la vivienda y en cuanto también a lo que son las obras de mejora y al rendimiento económico que puedes conseguir con una vivienda. Eso, con nuestra situación, no podíamos conseguirlo en España. Quizá este no sea el último lugar donde vaya a vivir, pero mientras vivo en él, lo disfruto y aprendo muchísimo. Como digo, lo peor del lugar, el clima, la lejanía a veces en tiempo para ir a algunos lugares. Lo mejor, el entorno, los paisajes, la vida de pueblo, la vida de campo. No necesito irme de viaje a ningún sitio para inspirarme porque lo tengo aquí, a un paso de mi casa. A veces pienso si no podría vivir en otro lugar, en medio del campo, en vez de vivir dentro del pueblo. Pero por mi modo de vida, por mi estilo de vida, por mi sistema de vida, por lo a lo que me dedico, ese aislamiento que podría ocurrir por el mal tiempo en las carreteras o incluso los cortes en telecomunicaciones y en electricidad, eso no me compensaría. También me gustaría vivir cerca del mar. El mar es algo que me encanta, pero tiene como contrapartida que las zonas de mar, además de que son muchísimo más caras, siempre hay muchísima más gente y sobre todo en verano y eso es algo de lo que huyo. Te cuento todo esto, te cuento mi experiencia para que veas que cada persona tiene sus gustos y necesidades y también su momento según la edad, según las circunstancias personales de cada uno. Que me hubiese ido diferente si me hubiese quedado en Mallorca, pues quizá, pero entonces para mí no era el momento. Lo mismo que si me hubiese quedado en España, pues seguramente no tendría las mismas oportunidades que vi y que estoy viviendo aquí. Eso no significa que tú vayas a tener que ir cambiando de lugar. No tiene por qué ser así. Cada persona es un mundo, cada persona vive su vida y su estilo de vida como prefiere. Pero lo que sí que es seguro es que te vas a ir adaptando según vayas evolucionando. Y una cosa te digo, no esperes encontrar el lugar perfecto para dar el paso de irte a vivir al campo, porque entonces no lo darás nunca, porque el lugar perfecto no existe. Pero por algo hay que empezar. Así es que te animo a hacerlo. Si tienes muchas dudas y no sabes realmente cómo encontrar ese lugar ideal, no el lugar idílico, no el lugar ideal, el lugar que se pueda realmente adaptar a lo que tú necesitas y tú a él, tengo algo que te puede interesar. La guía Tu Lugar Ideal. Te dejo el enlace aquí debajo. Es una guía muy concisa, muy práctica y muy económica. Yo de ti le echaría un vistazo. Espero que este episodio te haya inspirado, te haya hecho reflexionar, que pienses sobre tu propia situación, que pienses sobre lo que tú quieres hacer, cómo quieres que sea tu estilo de vida y que te enfoques y que si quieres dar el paso, te pongas en ello. Si este episodio te ha resultado interesante, te invito a suscribirte desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Si necesitas apoyo en ese proceso de planificación de tu cambio de vida de la ciudad al campo, te recuerdo que puedes contar con mis servicios premiums. Por un lado tienes las guías de la ciudad al campo, guías concretas, directas al grano sobre temas específicos que abarcan las diferentes problemáticas a afrontar cuando te quieres ir al campo. Tienes mis servicios de consultoría, tanto por email, para resolver dudas concretas como por videollamada, para poder trazar un plan concreto a partir de una videollamada de 60 minutos conmigo cara a cara. Nos centraremos en tu caso concreto, resolveremos dudas, aterrizaremos ideas y trazaremos un plan concreto. Y también tienes el curso online Prepárate para irte al campo, un curso dirigido a cualquier persona que quiera dar el paso de irse al campo con el que conseguirás tu plan realista para irte al campo en menos tiempo del que te imaginas. Te dejo todos los enlaces para que te lo mires por si te interesa. Igualmente te invito a suscribirte a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí. Así es que si te interesa suscríbete. Entra en delaciudadalcampo.com. Además te vas a llevar un regalo solo por suscribirte. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. Nos vemos en próximos episodios. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chau, chau.